Oración a San Pancracio para el dinero. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos estás viendo, me gustaría invitarte a que nos regales un me gusta y compartas con tus amigos. Si quieres saber más acerca de otras oraciones relacionadas, te invito a que visites nuestro sitio web oraciones.pro o descargues nuestra aplicación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Oh San Pancracio alabado, protector de los desvalidos y generoso dador de esperanza. Te vengo a pedir un favor importante. En este día, vengo de rodillas y con el corazón en la mano para pedirte que me ayudes a estar mejor económicamente. Para poder aliviar mi carga y poder pagar mis haberes. Te pido que me ayudes para poder quitarme el estrés encima. Para poder pensar más claramente y concentrarme en mi vida cotidiana. Te pido que me des las fuerzas para generar el dinero que necesito, la voluntad para poder trabajar por él y la oportunidad para ganarlo. No me dejes de lado, siempre acompáñame en mis planes y evita que caiga en la misma miseria. Miseria, bendiciéndome con tu santa luz. Amén. Miseria, bendiciéndome con tu santa luz. Amén. Gracias.